La vamos a pasar creo con mi abuelita, es un mes muy triste, ya tengo creo que desde octubre triste, pero le estoy echando, digo hay que seguir para adelante y este pues con el favor de Dios todo va a estar bien, no más que esté entre la familia, estar con los niños, yo creo que mi navidad va a ser una muy buena navidad. Y el año nuevo todavía no sé lo que voy a hacer, no quiero echar party porque quiero empezar el año bien, a ver qué hago.